¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lamentamos interrumpir la programación, pero tenemos información de último minuto que queremos compartir con ustedes. Me informo por interno que Sonora Dulceres está en el aeropuerto de Temuco. Recordemos que esta reconocida banda argentina ha estado de gira internacional, siendo su más reciente presentación en Estados Unidos. La Sonora ha sido invitada por el equipo de asistentes de Dulcery College para celebrar a los profesores y profesoras en su vida. Ahora vamos con la noticia en directo donde se encuentra nuestro equipo de reporteros. ¡Adelante, Ignores! En todas las bases, aquí en el cuerpo, con una constitución de gente, que nos puede dar una entrevista. ¡¿Qué dice el público?! ¡Sí! Mirá, mirá, estamos muy contentas acá con las pibas de Villanueva, acá en Temuco. Mirá, el avión hizo así un guay... ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver acá, a ver si nos juegas. ¡Muy bien! ¡Denididio una parapimia para ver usted! ¡Nos estamos muy contentos de haber leído acá, eh! ¡Y saluda a los profesores, viste, a los profesores! ¡Saluda a los prives! ¡Los papis! ¡Los papis, por recibirnos acá! ¿Qué hay que cenarles ustedes? Lo último que ha alcanzado ustedes, señorita. Usted es la baterista, me encantó su vez. Su movimiento. Y a ver, muestrenlo al público. ¿El visto? Es un poquito de eso. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! 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 Por acá no tengo una señorita de señalos. Ya no hablas sin mi madre, de esa cara! ¡Ah! ¡Ay! No lo sé, me encanta. Es para los seres, ¡pones! ¡Para estar! ¡Pones! Ahí está, me encanta. ¡Pones! 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 Pero señores... Estamos, ya. ¡Estamos! 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 ¡No, no lo puse! ¡No es el marzo! ¡No lo puse! ¡No lo puse! ¿Pero cómo?! ¡Estoy directo! ¡Estoy directo! ¡Estoy directo! Buenas tardes Sonora PBC Maestro, ¡ponga de play! No quiero planificar Trabajar me descompone Solo quiero descansar No me pida más informes Estoy a punto de explotar Hace días que no duermo Ya me estoy quedando ciego Ni mis manos no las siento Pero algún día me dirán Cambié de examen, profesor Lo pensaré en mi corazón Lo hablaré en dirección Lo hablaré con la UTP Ese examen yo lo haré Y fotos más te regalaré Recordarás que yo te evalué Pero esa prueba ya pasó Soy docente con vocación Por si estas quiero poner No me importa que me digan Mis colegas por detrás Me tomo mate con venta Y con queso traigo el pan Compré números de rifa Creyendo que ganaría No es posible yo me siento A mis alumnos yo atiento Con paciencia todo tiempo Pero algún día me dirán Pero algún día me dirán Le digo mistero profesor Lo pensaré en mi corazón Lo hablaré en dirección Lo hablaré con la UTP Ese gusto me lo daré Y para usted soy el mistero Y para usted soy el mistero Recordarás que te lo enseñé Pero ese tema ya pasó Soy docente con vocación No te confundas por favor Con el tamaño del papel Simplemente tocarte en ofición El PNF es mejor Y así ahorramos mucho papel Y salvar Muchos a poder Pero algún día me dirán Le digo mistero profesor Lo pensaré en mi corazón Lo hablaré en dirección Lo hablaré con la UTP Ese gusto me lo daré Y para usted soy el mistero Y para usted soy el mistero Recordarás que te lo enseñé Pero ese tema ya pasó Soy docente con vocación Por siempre quiero poner Por siempre quiero poner No como sea No No ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.